Si buscas un coche fácil, rápido y para toda la familia, que dirían en el extinto programa de Bricomanía, pocas alternativas en el mercado vas a encontrar tan interesantes como este Skoda Kodiaq que tengo delante, sobre todo si tu familia es numerosa y si os gusta realizar alguna que otra escapada a lo largo del año. Es moderno a nivel estético, tecnológico y también mecánico, y sin duda es uno de los SUV que mayor expectación han levantado en este 2018. Veamos por qué. Un simple vistazo al exterior de su carrocería nos comienza a dar algunas pistas. Sus grupos ópticos rasgados y con tecnología LED de serie se alargan desde las aletas a la amplia parrilla central y debajo de la misma llama la atención una gran toma de ventilación que divide el parachoques en dos. Pero si nos centramos en los faros y especialmente en su vista lateral, descubrimos un parecido más que razonable con los de Ranch Rover, una gran referencia. La línea lateral, con formas bien definidas y una zaga bastante más original, sobre la que terminan un techo ligeramente más bajo en esta zona, son detalles que le confieren una gran robustez y un atractivo indudable a su carrocería. Además de por su estética SUV, si por algo destaca este Kodiak es sin duda por su tamaño. Estamos ante un vehículo grande, pero es que parece mucho más grande todavía de lo que realmente es cuando lo tenemos aquí en vivo. Su longitud es de 4,70 metros, que vienen a ser solo 5 metros más que un Nissan X-Trail y es prácticamente la misma longitud que presenta un Audi Q5. Pero la clave es la mayor distancia entre ejes que ofrece este modelo. Y es que hablamos de 2,79 metros, que desde luego deberían de agradecerse en un interior que promete más espacio que la mayoría de los competidores. Pero veámoslo. En efecto, la primera impresión que nos causa el habitáculo es de una gran amplitud en todas sus cotas. La anchura de los asientos y sus numerosos reglajes nos permiten adquirir una postura de conducción muy agradable. El reposabrazos central también cumple con su función y bajo el mismo encontramos un hueco útil con bandeja intercambiable incluida. Un detalle práctico marca de la casa, que desde luego no es el único. Pero si por algo destaca este Skoda Kodiaq son por sus múltiples accesorios simple y clever. Algo que caracteriza a la marca checa y que hacen que sus productos sean eminentemente prácticos. ¿Qué me dicen de esta guantera doble? Con refrigeración en su parte inferior o del compartimento diseñado para el smartphone que encontramos justo delante de la palanca del cambio. Cuenta con un cargador inalámbrico y también con una tapa que lo deja perfectamente oculto. Si atendemos a la puerta encontramos una práctica papelera que ahora que los coches no tienen cenicero es un auténtico desahogo y fíjense de aquí podemos sacar un paraguas y en el bolsillo me he guardado también la linterna que hemos encontrado en el maletero donde también hay ganchos y numerosos portaobjetos. Pero si quieren que les diga la verdad yo me quedo con este detalle. El protector para las puertas que es retráctil y que nos recuerda a ese accesorio tan habitual en los coches de los años 80 el que llevaban nuestros padres para no dar al de al lado. ¿Quién nos iba a decir que ese accesorio iba a evolucionar tanto? Por más que le den no le pillarán. Pero por supuesto si hablamos del aspecto práctico del Kodiak hay que hacerlo de su parte posterior, una de las más amplias y mejor aprovechadas de este tipo de coches. Las plazas son amplias en altura, en anchura y sobre todo en longitud y se pueden regular tanto longitudinalmente como reclinar sus respaldos para ir más cómodo. Estos dan acceso también a las dos plazas auxiliares de detrás. Eso sí, son opcionales y obligan a pagar unos 800 euros más. Pero si algo tiene que tener un familiar de siete plazas como este es que ya que no son de serie esas dos auxiliares traseras al menos que sean aprovechables. Para empezar aquí tenemos un buen acceso, mejor que muchos de sus rivales. Y una vez nos colocamos en la posición adecuada, nos encontramos con una altura, la verdad mayor de la esperada, una anchura que solo limita este montante pero que también permite que dos adultos viajen sin problemas y quizá la distancia que queda más limitada sea la de la altura de los rodillas. Algo que, si solo tenemos a dos pasajeros aquí, podemos ampliar abatiendo únicamente esta pieza. El super maletero del Kodiak en esta configuración pasa de tener 720 litros a solo 270. Pero es verdad que si echamos hacia adelante todas las plazas podemos tener hábiles hasta 2.005 litros y una longitud de carga de 2,80 metros que es sencillamente espectacular. La dotación tecnológica del Kodiak es otro de sus puntos fuertes. Para empezar contamos con una pantalla táctil y capacitiva que es enorme. Alcanza las 8 pulgadas y está bien situada. Queda muy a mano del conductor. Pero el equipo multimedia ofrece también conectividad total para smartphones. Eso sí, empleando el cable apropiado. El equipamiento reúne numerosas ayudas a la conducción para mantenerte en el carril correcto, regular la velocidad de forma automática o aparcar. En este punto destaca especialmente el sistema de cámaras con visión 360 grados. ¡Una pasada! Bueno, pues todos esos asistentes a la conducción que acabo de citar influyen y mucho a la hora de reforzar el confort en marcha, que es sin duda la mejor cualidad de este Skoda Kodiak. Es un coche que está bien insonorizado, que cuenta con unos neumáticos con balón generoso, algo que nos cuesta encontrar mucho hoy en día siempre que elegimos unas llantas bonitas, como es el caso. Y además, la suspensión absorbe los baches con notable eficacia. Todo ello, unido a una altura libre al suelo, que es de 19 centímetros y medio, nos da la sensación de ir flotando prácticamente sobre la carretera. Sin embargo, luego, cuando llegan curvas con cierta dificultad, nos sorprende con qué eficacia esa misma suspensión logra sujetar la carrocería. La dirección también ofrece un guiado bastante preciso y el cambio DSG, desde luego, es más que eficaz. Puede incluso resultar algo brusco en algunos determinados cambios. El veterano motor 2.0 TDI de contrastado funcionamiento con 150 caballos de potencia y 340 Nm de par completa al conjunto bien asociado a un DSG de 7 marchas. La eficiencia de ambos permite a un gigante como el Kodiak gastar entre 5 y 6 litros a los 100 kilómetros, sin despeinarse. Aunque es cierto que en ocasiones la respuesta de esta mecánica no es tan refinada como nos gustaría. Pues ya habéis visto, por poco más de 32.000 euros hemos encontrado en nuestro mercado un coche realmente atractivo, avanzado y polivalente con 7 plazas realmente aprovechables. Además, su motor 2.0 TDI gasta muy poco y si tiene una cualidad es que, como veis, también levanta miradas.